Seguramente esta foto te sea familiar, ya que para la gente que hemos jugado alguna vez Rec Room, este sitio era como el punto de encuentro en el que antes de jugar con nuestros amigos o de planear algo, te tirabas horas y horas haciendo tonterías en este cuarto, como dibujar en la pizarra, o simplemente intentar canastar la pelota de baloncesto en la papelera. Todos esos momentos que yo, aunque no lo creáis, todavía sigo recordando. Y es que algo que también me gustaba muchísimo era la comunidad, ya que era tan simple como irte a la sala principal y ponerte a hablar con gente que aunque no conocieras de nada, se sentían tan cercanos como si fueras cualquier amigo. O de repente te encontrabas con un grupo de personas que compartían incluso tus mismos gustos, con los que pasabas riendo, hablando y pasabas horas jugando diferentes juegos. Rec Room al menos a mí me dio esa sensación de conectar con las personas de todo el mundo, sin importar siquiera de dónde venían, algo que muchos juegos no logran hacer de la misma manera. Eran momentos muy chulos que en verdad, creas o no, te sacaban una sonrisa. Pero de todo modo, con el tiempo seguirás conociendo gente nueva, harás nuevos amigos y vivirás otras experiencias parecidas. Por más que quieras, no será lo mismo que antes, ya que esa época tenía algo especial. Y es duro de aceptarlo, pero es que esa etapa ya pasó. Y por más que intentes recrearla o volver a vivirla, las cosas cambian. Y claro, en verdad no tiene nada de malo, es parte de crecer. Pero sin embargo, siempre queda esa sensación de que, de alguna manera, nada volverá a ser exactamente como esos días que jugabas con tus amigos al Rec Room. A todo esto lo único que nos queda es recordar y valorar esos momentos y entender que aunque la vida siga adelante, esos momentos o esas personas siempre tendrán un lugar especial en nuestra memoria. Porque aunque ya no sea lo mismo, Rec Room seguirá estando ahí para siempre. O al menos hasta que cierren algún día los servidores. Pero de todos modos, el juego no ha cambiado. Nuestra forma de verlo, a lo mejor sí. Ya que antes lo disfrutábamos con esa despreocupación. Y ahora tenemos más responsabilidades, más cosas que hacer y tal vez eso ya no se siente tan igual. No solamente pasa dentro de Rec Room. Esto es muy común en la vida real. Ya que las cosas no pueden sentirse igual que antes. No todo tiene que ser como era. Pero aún así debemos aprender a apreciarlo mientras lo tenemos. Porque cuando mires hacia atrás, lo que quedan son esos recuerdos. Esos días de parkour con amigos. O cuando os metéis a un juego de terror. Que realmente no daba miedo, pero la cosa era jugar todos juntos porque era súper divertido. Al final del día, Rec Room sigue siendo lo mismo. Puede que ya no lo vivas con la misma intensidad o emoción que antes. Pero Rec Room sigue ahí. Y por eso siempre que puedas, trata de echarte alguna partidilla. Para no solo revivir esos buenos recuerdos. Sino para seguir creando nuevos momentos. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. Y si te he hecho sentir esa pequeña sensación de nostalgia. Déjame un pedazo de like o un comentario. Y ya, pues nos veremos en el siguiente vídeo. Dicho esto, hasta la próxima. Adiós.